¿Qué es lo primero que pensé fue la guitarra? En que empecé a tocar, realmente todavía había buenas cosas en televisión para ver y veía que los grupos de rock and roll que me gustaban, pues había un tío delante con una guitarra y cantando, ¿no? Y entonces yo quería ser como él y tal, ¿no? Como Elvis, como John Lennon, como Chuck Berry y bueno, y me imagino que mi compañero Juan también, ¿a que sí? ¡Sí! Pues los 90 es una época un poco confusa y tal, y acabé en un grupo como The Britpop, que era lo que se llevaba y tal, y era un grupo que se llamaba Quite Fantastic, y tuvo su cierto exitillo. Estuvimos con Alegría Records, un sello barcelonés, y de ahí varios grupos así, un grupo tributo de Los Beatles, hasta lo más serio así que he hecho, más famoso, más conocido es Tulsa, que con el grupo este de Mireniza, pues he grabado varios discos, hemos estado en muchos sitios, no sé, pues he estado en muchas cosas y tal, pero lo que siempre he querido hacer es mis canciones, y para eso tengo mi grupo propio y mi alter ego, digamos que es Líperc. Pues Líperc, en realidad, pues soy yo haciendo mis canciones, y un día nos, bueno, Juan y yo ya estábamos tocando juntos, y Nacho se animó a hacer un concierto con nosotros y con el trío, pues lo llamamos Líperc trío, y de ahí, pues empezamos a tocar mucho en directo y ya, no sé, lo relanzamos más. Hasta entonces yo había estado tocando en garitos oscuros y solo, y era un poco como un desahogo de mis canciones, las colgaba en la red, en My Space, en aquel tiempo. Y cuando tocamos Juan y yo es otra cosa, hemos descubierto la emoción de tocar rock de todos los tiempos, y es muy divertido el trío, ¿verdad? Sí. Mucho que busqué, no encontré nada, pensé mirar atrás, y lo encontré. El viaje se alargó, mereció la pena, estaba todo allí, y lo encontré. El rock and roll, grandes cadillac's feelings, y las máquinas de discos, mil novecientos, cincuenta y cinco. Procura que hace bien, todas las caídas, yo prefiero la emoción, no saber la dirección. El rock and roll, grandes cadillac's feelings, y las máquinas de discos, mil novecientos, cincuenta y cinco. Cadillac Spirits, y las máquinas de discos, mil novecientos, cincuenta y cinco, el rock y las máquinas de discos, mil novecientos, cincuenta y cinco y las máquinas de discos, mil novecientos, cincuenta y cinco, el rock